¡Y goooooool! ¡Rafinca! ¡Marcón se calificó! ¡Gol de Tecos! ¡Lo que decíamos! ¡El Ida Pasto insistía, insistía, insistía! Estaba la zona de Tecos, y ahora por el centro, cuidado, ya los tomaron en desventaja. ¡Baca el segundo gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! Entusiasmado el Ida Pasto, llega Franco. ¡Gol de Ida Pasto! ¿Qué hacer con la pelota, vea? El tipo de servicio que le pone al viejo Franco, prácticamente en la cabeza. ¡Sinistón! ¡Gol de Tecos! ¿Y esta la jugada en el centro? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ese cercamiento es bueno. No, creo que no, creo que no. No, creo que de Gines se recarga, ¿no? Como que le toca poquito la camiseta y la compra muy bien, mira, ahí, 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 ahí está, ahí está, la compra muy bien Everaldo de Gines. Mendes, pierna, derecha, el tiro, ¡Gol de Ida Pasto! Mendes, llegó, descargó y así el ecuatoriano se presenta en el... ¡Gol de Ida Pasto! Gracias.